El gobernador Oliva en pasadas horas aprobó tres nuevos decretos en favor de la población tarigeña. El primero de la dotación de un paquete alimentario para las personas de la tercera edad a partir de los siguientes días. De esta forma estamos iniciando el proceso de contratación del paquete alimentario de las personas con discapacidad que beneficiará a 5.291 personas con una inversión de 3.9 millones de bolivianos. A la vez se desembolsará el programa solidario para la realización de proyectos en el área rural como se tenía en pasadas gestiones. Lo que hemos denominado el apoyo solidario a las mujeres jefas de hogar que consiste en la transferencia de 500 bolivianos a las jefas de hogar que tengan a sus hijos en el sistema de educación regular, fiscal y de convenio.